Y por esa calle me verás que a mí me ha dado el honor Su mamá tuvo la culpa, pues ella la desanimó Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa, pues ella la desanimó Ella lloraba, otro día por la mañana De un sentimiento que ella guardaba Se agachaba y sonreía, pensaría que le rogaba yo Mentiras, yo no le ruego, ese tiempo ya se acabó Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa, pues ella la desanimó Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa, pues ella la desanimó Ella lloraba, otro día por la mañana De un sentimiento que ella guardaba Se agachaba y sonreía, pensaría que le rogaba yo Mentiras, yo no le ruego, ese tiempo ya se acabó Y ese grito de las mujeres ¡Juventud mexicana! ¡Juventud mexicana! Cuarenta copas de vino Cuarenta copas de vino, ya me he tomado por ti Pero en la cuarenta y uno, por esa seré feliz Por tu culpa soy borracho y no me puedo arreglar Llorando tragos amargos, la vida ya no es igual Cuarenta días de tristeza, cuarenta besos te di Cuarenta días de cobrar, por eso no soy feliz ¡Ay, sí, 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 sí! ¡Y ándale pues! Y aunque estoy acuarentado, me vale una copa más Y andando con mis amigos, me siento riendo toda Cuarenta copas de vino, ahora sí te olvidaré Pero en cada copa siento, deseo de volverte a ver Cuarenta copas de vino, ya me he tomado por ti Pero en la cuarenta y uno, con esta seré feliz Y con otra copa compadre, pero reinicio la vida mijo ¡Ay, sí, 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 sí!